La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden y Sophie Trudeau de Canadá y además, por supuesto, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, estuvieron de visita en el Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí tenemos imágenes, el recorrido se realizó sin discursos y al final las tres se tomaron una foto en la escultura de Tlaltecu. Sí, ahí estamos viendo la imagen, en las inmediaciones se despegó todo un plan, todo un gran operativo de seguridad que entorpeció durante buen rato la circulación.